Bueno, ahí pues quiero comentarles que yo ya había participado en otras conferencias previas, agradezco de todo corazón a la Universidad Nacional, no solamente por mis estudios de pregrado, sino también por la oportunidad de haber participado con esos temas tan interesantes como el haber podido hablar sobre empoderamiento académico con algunos estudiantes, también estuvimos reflexionando con algunas personas del público en general sobre el concepto de Ikigai para darle un sentido a nuestra vida y encontrar una razón de vivir. También estuvimos conversando ya de manera virtual en la última conferencia en la que participé, que fue una relacionada con habilidades blandas, que fue justamente mi tesis de maestría en educación, trabajé habilidades blandas con estudiantes de enfermería. Y bueno, digamos que habilidades blandas no solamente aplica al área de la salud, sino que también es algo que es fundamental en otros campos del conocimiento. También digamos que quiero comentarles que parte del interés o las razones por las cuales quise ofrecer esta conferencia y trabajar en ella, tiene mucho que ver con una formación que estoy culminando el próximo mes, con el Centro Batch de Inglaterra, y es una formación en una terapia llamada Terapia Astral de Batch, que la OMS se cataloga con una medicina tradicional y complementaria, lo cual no quiere decir que yo no trabaje en la medicina convencional, como creo yo que ustedes ya se han dado cuenta, estoy en ese momento ubicado en una clínica, trabajo como farmacéutico de una clínica en la optimización del uso de antimicrobianos, pero eso no quiere decir que no pueda yo compaginar o de alguna manera integrar lo que se conoce ya como medicina tradicional y complementaria con la medicina convencional, que es la que muchas personas creen y es claramente válido y muy respetable y también compartible, ¿no? Entonces digamos que eso es lo que les quería comentar de por qué es ofrecer esta conferencia. Entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Digamos que la conferencia va a ser muy concreta y organizada principalmente en dos bloques. Espero que satisfaga sus expectativas y las supere eventualmente. Me gustaría iniciar con una reflexión acerca del concepto de salud y de cómo algunos expertos en salud están trabajando en este momento para redefinir la salud. Oficialmente hablando, el concepto de salud ya lo vamos a ver. Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. Creemos que en un contexto social e histórico muy diferente y muy distinto al actual. Y más teniendo en cuenta que por la coyuntura o la contingencia que estamos viviendo, que no hemos superado y que eventualmente digamos que estaremos superando gradualmente con el tiempo, que es lo que sucedió pues con el SARS-CoV-2. Digamos que ahí pienso yo mi mi opinión como profesional de la salud. Creo yo que es como una oportunidad para eventualmente empezar a pensar en una redefinición de ese concepto. ¿Listo? Claramente, digamos que ahí ya con esa definición básica, vamos a entrar así en detalle de que es ese trabalenguas de psico, neuro, endocrino, inmunología. Es muy sencillo, es simplemente una relación entre, en este caso, tres sistemas corporales, que son el nervioso, el endocrino y el inmunológico, o el inmune, también le llaman al sistema corporal. Recordando que los sistemas corporales son conjuntos de órganos orientados a un fin en específico. Y como parte de esa interrelación entre esos tres sistemas corporales, justamente tenemos que ver un concepto muy sencillo, y es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y bueno, digamos que suena un poco trabalenguas, no quiero que se asusten, no quiero que se desconecten. Ya vamos a entrar en detalles en qué es esto. Digamos que este eje lo va a explicar de una manera súper sencilla, muy coloquial, dirigida a todo el público en general, no solamente a personas del área de biología y demás. Y, digamos que quiero presentarles algo que de pronto algunos han escuchado, puede que otros no, y es el concepto del sistema nervioso entérico. Entérico hace referencia a sistema digestivo. Y bueno, vamos a pasar claramente ya a entender un poco más acerca de qué hallazgos han habido recientemente para entender por qué surgen algunas enfermedades. Yo no soy muy partidario del concepto de enfermedad, pero digamos que debo hablarles, digamos, de la medicina convencional, y claramente es un concepto, pues, universalmente aceptado, ¿no? Yo intencionalmente lo coloqué como alteraciones de la salud, porque digamos que yo lo veo más desde la medicina integrativa, pero ambas visiones creo yo que son igualmente válidas. Y bueno, ya para el segundo bloque, entonces vamos a pasar, ahora sí, a ver algunas estrategias que nos van a ayudar muchísimo a gestionar nuestras emociones. Claramente entendiendo previamente esas emociones, cómo impactan la salud. Aquí yo creería que debo lanzar la mano, debo también declararme un poco, no necesariamente incompetente, pero sí de pronto curioso, explorando áreas que no son muy fuertes, y es entrar en hablar de temas que yo creo que puede hablar con mucha más propiedad de un psicólogo que es la parte de gestión emocional. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de, pues, hacer una lectura exhaustiva de qué es la gestión emocional, cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones, y asimismo, pues, brindar como esas estrategias que espero yo les sirvan muchísimo a ustedes, entendiendo también que el tema de las emociones es algo muy complejo, tan complejo como la salud, y que claramente lo que le va a servir a una persona puede que no le vaya a servir a otra. Entonces, digamos que aquí no quiero vender la idea de que esa es la piedra filosofal, o la panacea para resolver todos los problemas de salud, no. La idea es que sea, digamos, como un granito de arena que quiero aportarles, para que ustedes, de manera autónoma, empiecen a explorar ese tipo de estrategias, y miren de pronto cuáles son más afines con ustedes, y de pronto cuáles no son tan afines, o cuáles les brindan mejores resultados en salud, y cuáles no les brindan mejores resultados en salud. Desde el concepto de salud que cada uno tiene, ¿listo? Entonces, ahí vamos a ver varias cositas, ese bloque ya lo vamos a ver ya al final, en la segunda mitad. Pásanos entonces ahora hacia la siguiente diapositiva, Sergio, gracias. Veamos entonces qué nos dice la OMS acerca del concepto de salud, ¿no? Digamos que esta definición, entendámosla como un consenso, lo que yo les decía es un intento de objetizar qué es salud. Para eso, pues, hubo una conferencia, estamos hablando del periodo post-seguna guerra mundial, que fue el 39 del 45, en ese entonces, cuando sucedió toda esa catástrofe, muchos países decidieron tomar medidas al respecto para que no se presentara ese tipo de conflictos de esa magnitud, y para eso, digamos que se creó la Organización de Naciones Unidas, y uno de sus bracitos, o sus órganos enfocados en el área de la salud, es la OMS, que es como el ente rector que orienta muchas de las prácticas que nosotros hacemos como profesionales de la salud, ¿sí? Digamos que en ese sentido es claramente una entidad muy importante, y que pues vale la pena conocer ese concepto que ellos emplean, ¿no? Entonces, voy a leerlo, pues, digamos que de manera muy resumida, pero claramente está ahí en la diapositiva, sin embargo, quiero que ustedes tengan muy presente sobre todo lo que está subrayado. Son unas ideas que nos van a ayudar muchísimo más adelante. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que la salud es un estado de completo, oígase bien, completo, no parcial, sino completo bienestar en tres esferas. ¿Cuáles son las esferas de la salud en este caso? La esfera física, la esfera mental, la esfera social. También algunas personas lo llaman dominios. Ahí, entonces, es importante entender que para algunas personas, sobre todo para algunos hospitales humanizados, por ejemplo, como en el cual me encuentro labrando en ese momento, o por ejemplo, como la Fundación Santa Fe, también tengo entendido que tiene certificación como hospital humanizado y otras entidades, hay muchas, hay clínicas que catalogan a los pacientes, o las personas que reciben servicios de salud, los catalogan como seres biopsicosociales. Cuando uno habla del paciente como ser biopsicosocial, justamente hace referencia a qué? a esas tres esferas o tres dominios que ven ahí en esa presentación, en esa diapositiva. Y nos dice claramente que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad o afección. Eso quiere decir que, digamos, que en casos de alteraciones de la salud o enfermedad, las personas también pueden ser catalogadas como personas con salud, pese a que tienen algún tipo de alteración de la salud. Suena un poco curiosa esa consideración, pero digamos que es una consideración que claramente lo que hace es incluir o servir de elemento inclusivo social, sobre todo pensando en aquellas personas, por ejemplo, de grupos etarios extremos, que son mucho más susceptibles a estar enfermas, y también a aquellas personas que por equilibrado motivo, por situaciones congénitas, por cursos de enfermedad en la vida y demás, claramente pueden verse enfermas, pero se catalogarían en principio como personas con salud. Digamos que esa es como la definición que nos da la BMS. Claramente es una definición que incluyamos varios aspectos y insisto mucho en la fecha en la cual se definió y desde la cual no se ha unificado esta definición. Eso quiere decir que posiblemente hay que reevaluar y en eso han estado trabajando justamente algunas personas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Ese artículo que está aquí citado, que es del British Medical Journal, hace referencia justamente a una reflexión. El título, de hecho, el artículo lo dice claramente, es ¿Cómo debemos definir la salud? Y digamos que parte de varias cosas muy importantes que quiero que ustedes se dieran de reflexión en ese momento. Se dice desde ese grupo de expertos que publicó ese artículo en el año 2011 que la definición que se tiene en ese momento de salud es una definición que con el creciente desarrollo tecnológico-científico de las ciencias de la salud y teniendo en cuenta que este siglo se cataloga como el siglo de la medicina es evidente que, digamos que va a haber mucha más probabilidad de que nosotros recurramos a los servicios de salud ante cualquier alteración. Y en ese orden de ideas, digamos que el artículo menciona o cita que esa definición, digamos que al hablar de completo bienestar físico es muy complejo llegar a ese completo bienestar físico, mental y social y claramente ahí es cuando posiblemente vaya a haber mayores niveles de dependencia de las personas a esa atención en salud. Entonces, digamos que eso también va a cargar una serie de dificultades, ¿no? Como ustedes bien lo saben, la salud se financia en algunos casos de recursos públicos en algunos casos de recursos privados pero evidentemente en la medida en que nosotros tengamos que acceder a la salud o acceder a servicios de salud también eso impacta en las finanzas y la economía de un país, ¿no? Y vamos a crear otra reflexión que hace ese artículo sobre el concepto de salud y es el hecho de que cuando la humanidad se encontraba en la década de los 40 o 50 estamos hablando de una época en la cual la tasa de mortalidad era mucho más elevada claramente la expectativa de vida era mucho más baja o sea, las personas morían normalmente no de 70, 80 años como ahora o hasta más sino morían fácilmente de 50, 60 años y ahí es cuando uno se da cuenta que las enfermedades que más primaban o más prevalecían eran aquellas de tipo agudo o sea, por ejemplo, una persona al verse con una infección si no tenía acceso a un antibiótico entonces pues claramente su enfermedad era de corta duración y fallecía ¿sí? con todos los desarrollos que hemos visto con el tiempo lo que ha pasado es que con el aumento de la expectativa de vida lo que ha sucedido es que han surgido, digamos que nuevas patologías que no eran tan comunes hace muchos años que se dan justamente con la tercera edad y evidentemente entonces es una clara muestra que entonces lo que está prevaleciendo en ese momento es más que las enfermedades agudas están prevaleciendo más las enfermedades crónicas y bueno, ahí claramente es una muestra de cómo ha se variado lo que nosotros llamamos en ciencias de la salud el perfil epidemiológico y también claramente ha variado la carga de morbi-mortalidad en la población lo cual quiere decir que posiblemente cuando se definió ese concepto era bajo un contexto muy diferente al contexto social actual y bueno, también hay una dificultad a la hora de trabajar con ese concepto y es que cuando uno habla de completo bienestar físico, social y mental cuando uno trabaja en la salud o sea, para operacionalizar, se llama eso, la salud nosotros contamos con unas clasificaciones que en ese momento van en la onceada versión se conoce como clasificación internacional de enfermedades y claramente nosotros podemos entrar a clasificar y codificar ciertas patologías pero digamos que cuando hablamos de que se requiere para la salud tener un completo bienestar llegar a ese completo bienestar es muy complejo y a la vez no es muy difícil de cuantificar entonces digamos que también habría que ver de qué forma se modifica ese concepto para que sea un poco más sencillo de trabajar en clínicas, en el ámbito ambulatorio en las comunidades y demás y aquí entonces ya viene la reflexión puntual y es la siguiente el artículo justamente propone después de mostrar esas dificultades o limitaciones de la definición actual de salud propone que la salud se aborde entonces como como un concepto desde la adaptación y desde la autogestión en cada uno de esos dominios ¿qué quiere decir esto? que claramente entra ahí un concepto muy importante que ha cogido mucha fuerza y es el concepto del empoderamiento del paciente entonces cuando nosotros le dejamos de ver debemos de tener como esa visión paternalista de la salud en la cual yo solamente no me cuido pero espero que cuando me enferme me cuiden los profesionales posiblemente digamos que es una visión respetable claramente pero es una visión que no es una digamos que no es una muestra de autogestión digamos de cosas que nosotros podemos hacer de cosas que nosotros podemos digamos que podemos tomar las riendas y podemos evidentemente mejorar nuestra condición de vida mejorar nuestro bienestar físico, mental y social y entonces digamos que eso es como la invitación en ese momento que tomemos como en cuenta esa reflexión que nos dejan esos autores no son los únicos autores o expertos que están trabajando en esa redefinición del concepto de salud hay varios grupos y están intentando como ejercer presión en la OMS para que eso se dé esperamos que sin esperar hasta que la OMS modifique el concepto porque no sabemos cuándo va a suceder tomemos de pronto esa reflexión para ahora sí dar paso a lo que les quiero presentar espero de pronto que no haya quedado muy pequeña la diapositiva claramente la voy a explicar es muy sencilla de entender les quiero justamente presentar dos componentes muy importantes del eje hipotálamo hipófisis adrenal que prefiero resumirlo con la sigla HHA para que de pronto no nos enredemos con esos términos tan complejos entonces en este eje ¿qué vamos a tener? fundamentalmente la interfaz o la interacción o como lo quieran llamar o la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino aquí no sale inmunológico por una muy buena razón que ya veremos más adelante pero voy a anticiparles de manera muy general y súper básica y demasiado resumida ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? ¿qué es lo que hace el sistema endocrino? ambos sistemas se encargan claramente de qué de comandar o coordinar la acción de diferentes órganos en diferentes sistemas corporales pero hay una de pronto digamos que una característica que diferencia un sistema de otro en el sistema nervioso se habla de que la conexión digamos que en el sistema nervioso como tal se da entre células que se comunican por impulsos eléctricos que surgen por diferencias de potencial o diferencias de concentración de ciertos químicos o sea es una comunicación que podemos llamar químico-eléctrica ¿sí? es la principal diferencia del sistema nervioso que en el caso del endocrino ¿cómo se comunican las células al endocrino? sencillo se comunican a través de sustancias conocidas como hormonas ¿sí? es como la principal diferencia entre un sistema y otro y claramente vemos que también hay componentes de un sistema pues claramente no necesariamente son comunes con el otro sistema algunos sí lo son el nervioso entonces ¿qué funciones comanda o dirige? sencillas por ejemplo la parte de dilatación o contracción pupilar la parte de estimulación o inhibición de la producción de saliva para hacer la digestión también la parte de respiración toda la parte respiratoria digamos de cuando yo inhalo y exhalo también lo coordina el sistema nervioso el ritmo cardíaco la estimulación de toda la parte del sistema digestivo de producción de enzimas para poder metabolizar los consumidos o los alientos que ingresan a nuestro cuerpo también vemos que se encara de toda la parte de comandar lo que hace el hígado en cuanto a metabolismo de la glucosa que ya vemos que es un otro concepto un poco más complejo pero no vamos a entrar en tanto detalle porque no quiero aburrirlos con toda esa complejidad también se encarga claramente de contraer relajar la vejiga cuando pues nos dan ganas de ir al baño es como que uy la premura ir al baño y bueno también vemos que tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas con los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos en el caso del sistema endocrino que es lo que se ve en la parte derecha de la diapositiva simplemente pues es como una como una una serie de glándulas se llama estos estos órganos que secretan o producen mejor hormonas que son sustancias que van a ejercer efecto en otros órganos entonces ¿qué órganos vamos a tener en cuenta en el sistema endocrino? damos que a grosso modo por un lado la glándula pituitaria o hipófisis también que se conoce de esa forma también va a estar en juego algo muy importante que es la glándula pineal que tiene mucho que ver con el ritmo circadiano que es el ritmo de vigilia y sueño o sea de estar despierto o de estar dormido y damos que también entra la parte de la glándula tiroides y paratiroides que es todo lo que tenemos aquí en la parte de la garganta el timo que es un órgano que tenemos damos que muy desarrollado en edades muy cortas pero que se va atrofiando con el paso del tiempo y que se encuentra en la parte damos que damos como al interior del esternón para que ustedes me entiendan también hace parte el páncreas y las glándulas suprarrenales o adrenales también se les llama así hacen parte del sistema endocrino y en el caso de las mujeres pues los ovarios pues por aquello de la producción de hormonas sexuales femeninas y también en el caso de los hombres pues vemos que los testículos también hacen parte de ese sistema endocrino también por lo mismo por la producción de hormonas sexuales masculinas y bueno también la placera también tiene un componente importante sobre todo en el periodo de embarazo entonces recordemos nuevamente ese es como parte de los dos sistemas que forman el eje hipotálamo hipófisis adrenal entonces digamos que sin entrar en tanto detalle vuelvo y repito porque no quiero aburrirlos con esa parte fisiológica densa que de pronto es un poco compleja de tanto entender como explicar solamente quiero mostrarles algo muy bonito que pasa en el cuerpo humano y es como el del sistema nervioso en este caso el del cerebro que es lo que vemos en la parte superior de la diapositiva se generan ciertas sustancias que van a ejercer efecto ¿cómo? pues a través de hormonas que en este caso van a producir la hipófisis la hipófisis es una glándula se cataloga como la glándula que comanda otras glándulas y la hipófisis está digamos que directamente vinculada o digamos que está muy muy cerquita a una región llamada hipotálamo entonces muchas de esas emociones claramente damos que podamos reducirlas a esas conexiones neuronales que llegan evidentemente a hacer ese efecto sobre la hipófisis y la hipófisis hagamos de cuenta que traduce las señales nerviosas la producción de ciertas hormonas ¿sí? esas hormonas entonces ¿por ejemplo en dónde? por ejemplo en el páncreas entonces cuando usé la línea que yo creo que les ha pasado no, fue pucha si me bajó el azúcar el miedo el terror porque se van a robar en la calle tiene mucho que ver con eso el efecto en la hipófisis y esta a su vez sobre las en este caso las glándulas suprarrenales para producir una hormona de estrés que es el cortisol pero también ejerce efectos de páncreas que es otra glándula y bueno digamos que todo eso es una clara muestra de cómo es estrés relacionado al sistema nervioso entonces si se logra ver ojalá en sus partes como un intestino grueso están orientando hacia arriba y se conectan con el cerebro y ustedes se preguntarán pero cómo puede conectarse el sistema digamos en este caso el intestino delgado y grueso con el sistema nervioso o sea es un poco extraño pero sí hay una conexión hay una conexión justamente a partir de qué a partir de la microflora o la microbiota también le llaman a eso que es todo ese conjunto de microorganismos que hacen parte de somos como esos bichitos que nos hacen bien por así decirlo y que tenemos en nuestro interior nunca se me va a olvidar un comercial que de una marca X de lácteos que hacía referencia a que el consumo de probióticos era muy importante porque aproximadamente el 70% de las bacterias y otros microorganismos que hacen parte digamos que están en nosotros están principalmente localizados en dónde en el intestino delgado y en el intestino grueso eso quiere decir que estamos plagados literalmente de microbios pero son microbios que en condiciones normales sin alteraciones de salud son beneficiosos son beneficiosos en el sentido de que muchas veces nos protegen de otros microbios patógenos también nos ayudan a metabolizar ciertas sustancias y también tienen mucho que ver o tienen una estrecha relación con nuestro sistema inmunológico el sistema inmunológico es simple y sencillamente un sistema compuesto por varias líneas de células que se encargan de qué de defender al cuerpo de agentes externos digamos de agresiones externas muchas de esas agresiones externas pues son microbios que son patógenos y que claramente nos van a agredir y si no tenemos esas barreras o esa ayuda de esos microbios para contenerlos pues van a haber dificultades entonces digamos que si hay una relación entre esa microbiota el sistema inmunológico pero a su vez el sistema inmunológico también tiene un efecto sobre el sistema nervioso y ya lo vamos a ver entonces digamos que lo que quiero que se llene como de conclusión de esa diapositiva un poco compleja de explicar y de entender también en algunas situaciones es que aquí se forman unos ciclos o sea el cerebro ejerce efectos sobre la hipófisis a su vez la hipófisis sobre las glándulas superrenales o el páncreas pero digamos que también hay como una conexión de lo que se produce por parte de esas glándulas con el cerebro y también hay una conexión que ya vamos a ver entre esa microbiota intestinal con el cerebro listo entonces pasando a la siguiente diapositiva todo eso igual ustedes lo pueden consultar en las fuentes que están ahí en la parte inferior que yo les puedo también facilitar ahí vía correo electrónico entonces ¿qué pasa? ahí lo que vamos a ver entonces es que nuestro comportamiento claramente va a tener un efecto sí sobre el sistema en este caso digestivo por una muy buena razón y es que para nosotros poder movilizar lo que consumimos digamos que no se va a poder mover solamente por gravedad ¿sí? normalmente cuando uno consume un alimento uno lo consume pues por la boca en algunos casos de enfermedad no se puede y si uno se alimenta por otras vías artificiales esperamos que naturalmente por la boca nosotros nos alimentamos el bolo alimenticio pues claramente baja por el esófago y demás pasa por el estómago por todos esos órganos que vimos en el colegio y cuando llegan al intestino ¿qué pasa? el intestino delgado tiene aproximadamente 8 metros de longitud o un poco más entonces como está lleno de curvaturas y de torsiones y demás la idea es que como por gravedad no se puede mover lo que uno consume o lo que uno ingiere por la boca entonces lo que hace el sistema nervioso es hacer una serie de contracciones y relajaciones de un músculo conocido como músculo liso en el intestino delgado y lo que va a hacer es un movimiento llamado peristaltismo entonces el peristaltismo lo que hace es movilizar lentamente el contenido que uno ha ingerido para que pase después por el intestino grueso y uno lo pueda después evacuar entonces para que se dé ese peristaltismo claramente no sea de cualquier forma sea a través del sistema nervioso y ahí pues claramente vuelvo y repito hay un efecto también de la parte nerviosa hacia el sistema digestivo como por ejemplo lo vemos cuando no sé estamos enamorados de alguien y entonces decimos que las mariposas en el estómago entonces ese efecto de las mariposas en el estómago es muy probable que tenga mucho que ver con el efecto que tenemos a nivel nervioso que también se replica de cierta forma en el sistema nervioso y vuelvo y repito hay cosas que pasan en el colon perdón en el intestino delgado o en el intestino grueso que también van a afectarnos ya sea en el sistema nervioso o en otros órganos por ejemplo cuando nos intoxicamos está más que claro que muchas de las sintomatologías de algunas enfermedades digestivas o intestinales terminan afectando también la parte nerviosa entonces ahí es lo que les decía es muy importante como esa microbiota esos microbios que están ahí presentes que establece como un delicado balance entre ellos y con el sistema inmunológico entonces aquí también pues surge como un ciclo o sea una retroalimentación que se da del nervioso a ese digestivo y del digestivo a ese nervioso entonces justamente les quiero comentar que estuve leyendo un artículo muy bonito de la Nature Reviews que es de gastroenterología y de patología o sea la ciencia que estudia el sistema digestivo y en ese caso el hígado o el sistema hepático también le llaman a ese sistema y digamos que parte de los hallazgos de ese estudio son muy interesantes digamos que ellos se enfocan mucho en revisar otros artículos una revisión normalmente una revisión sistemática de literatura consiste en eso en revisar otros artículos científicos y encontraron digamos que en esa revisión esos autores que muchas muchas enfermedades como por ejemplo ciertas enfermedades de espectro autista algunas enfermedades autoinmunes como la esclerosis lateral amiotrófica algunas enfermedades contagiosas como las encefalopatías espongiformes que se conocen coloquialmente como por ejemplo la enfermedad de vacas locas que es producida por priones que fue muy famosa en la década de los noventas y otras enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer curiosamente están muy relacionadas también con disfunciones del sistema nervioso entérico entonces pareciera que si hay como una conexión entre el sistema nervioso central que se ha compuesto pues por el cerebro y médula espinal que digamos que establece un puente con el nervio vago y conecta con el intestino delgado y el hueso entonces vemos que ahí ya vemos ya empezamos a ver que si hay una relación ahí como estrecha entre esos dos sistemas y bueno también digamos que se ha visto que en algunos casos de contagios o infecciones por varicela zoster digamos que este virus es bien curioso porque a muchos nos ha dado varicela a un medio de hecho a la edad de 8 años afortunadamente entre más mayor sea uno más duro le va a dar una enfermedad entonces nada digamos que eso es como lo que quería comentarles pues que sepan es un artículo del 2016 un artículo reciente hay muchas cosas que siguen sin entenderse muy bien el por qué se presentan ese tipo de relaciones pero bueno lo importante es que si ustedes miran que yo hice el ejercicio de hecho cuando ingresabas en datos científicas médicas me encontré con una particularidad y es que más o menos pónganle unos de unos 15 años para acá además ha venido a presentarse como un crecimiento no necesariamente exponencial pero sí significativo en el número de artículos o estudios que uno puede encontrar cuando uno coloca este concepto de psico neuro endocrino inmunología en esas bases de datos uno encuentra que de 15 años para acá cada vez hay más estudios y claramente van a haber muchos más porque hay muchas cosas que no se entienden muy bien que se sabe que es esa asociación pero no se sabe muy bien el por qué o más que el por qué y cómo se dan ese tipo de asociaciones entre los sistemas corporales entonces digamos que quiero solamente resumir les voy a explicar esa parte compleja y densa que yo sé que de pronto es un poco como abrumador para algunos no quiero que se asusten ni se abrumen por eso digamos que quiero mostrarles algo que digamos que es una conclusión a la que han llegado algunos investigadores y es que en el caso del sistema nervioso uno sí puede ver que algunas alteraciones psicológicas pueden llegar a generar por ejemplo desregulaciones metabólicas ¿sí? ¿por qué? porque el sistema nervioso está conectado con el endocrino ya lo vimos cómo por el eje HHA realmente también se ha visto en algunos casos que por esos neurodegenerativos como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer también generan otro tipo de situaciones que pueden ser por ejemplo alteraciones metabólicas por el lado del sistema endocrino pero a su vez también alteran la parte cardiovascular puede llegar a pasar ¿sí? y también vemos que claramente cuando se altera la parte endocrina sí entonces cuando nosotros estamos permanentemente en estrés con preocupaciones y demás en nuestros trabajos escuelas familias y demás es muy común que la persona se inmunosuprima justamente por esa producción elevada de cortisol que a su vez va a afectar eventualmente la producción de ciertas líneas celulares del sistema inmunológico ¿sí? por eso también dicen y digamos que bueno no solamente dicen eso se ha demostrado también clínicamente hablando porque uno lo ve yo lo veo de hecho en mi clínica se dice que por ejemplo en estados de relajación promovidos por la risa o por la música con musicoterapia que por ejemplo tenemos acá en la clínica se ha visto que ese tipo de estados de relajación mejora el pronóstico clínico de algunas personas y mejora también su digamos toda su línea celular blanca lo cual quiere decir que también su sistema inmunológico se robustece por ese tipo de estado de relajación entonces claramente se da ¿por qué? por una relación entre el sistema endocrino y el inmunológico entonces digamos que también ahí podemos ver que posiblemente también en la parte inmunológica porque como todo sistema corporal también ahí se presentan algunas alteraciones posiblemente esas alteraciones se deban a otras cosas que pasan en otros sistemas en el sistema inmunológico que pasa fundamentalmente que se altera pueden haber bueno hay muchas alteraciones solamente en el sistema inmunológico pero una de ellas es la autoinmunidad que hace referencia a lo que hace el sistema inmunológico en algunas situaciones en las cuales no reconoce lo que es del cuerpo como propio y comienza a atacarlo y comienza a agredirlo comienza como a a considerarlo como ajeno cuando eso pasa pues claramente es algo que pues va a alterar muchas cosas y entonces ahí hablamos de las enfermedades autoinmunes hay muchas enfermedades autoinmunes de hecho las más comunes son las esclerosis pero pues no son las únicas hay varias enfermedades autoinmunes que se ven justamente a eso y también se dice que en el caso de algunos procesos neoplásicos o de cáncer tiene mucho que ver con la pérdida de la capacidad del sistema inmunológico para reconocer las células carcerígenas entonces digamos que claramente es muy probable que muchas de esas alteraciones de la parte inmunológica tengan que ver o con la parte endocrina o con la parte nerviosa ya no sé uno un poquito más atrás y bueno digamos que es como lo que les quiero resumir para que entendamos que nuestros pensamientos o mejor nuestra salud mental puede llegar a impactar positiva o negativamente en nuestra salud física y viceversa también nuestra salud física puede llegar a impactar positiva o negativamente en nuestra salud mental ¿sí? entonces quiero mostrarles resumidamente cinco artículos que encontré no son los digamos no son los únicos hay un montón esos casualmente especialmente los primeros cuatro son artículos de revisión sistemática normalmente hablamos en ciencias de la salud que la evidencia científica más robusta o más fuerte es lo que son revisiones sistemáticas meta análisis y estudios clínicos aleatorizados entonces es para que tengan presente que lo que yo acabo de compartirles es algo que es aparte de ser muy reciente es robusto es muy buena evidencia ¿listo? entonces en ese primer artículo por ejemplo que se encontró que para el caso de esclerosis múltiple claramente es fundamental lo que pasa con el sistema inmunológico la esclerosis múltiple entiéndase como enfermedad autoinmune entonces aquí entran a jugar pues todo lo que tiene que ver con mediadores de inmunidad celular y humoral pero lo interesante del artículo es que cita también el efecto de las hormonas sobre esos mediadores y recordemos que las hormonas entonces son producidas ¿por qué? por el sistema endocrino ¿sí? entonces eso que quiere decir que claramente hay una relación muy estrecha entre esa parte endocrina y lo que pasa a nivel inmunológico en el caso de esas enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple en el segundo artículo por ejemplo hacen referencia al impacto de la actividad física por ejemplo en algunas personas que sufren de depresión ¿sí? y no solamente eso sino que también citan varios estudios en los cuales demuestran pues lo que ya creo yo que nosotros sabemos en general y es que pues claramente la actividad física moderada o intensa pues tiene un efecto muy muy beneficioso en la salud ¿no? porque pues aparte de modular el metabolismo también efectivamente fortalece ese sistema endocrino para prevenir muchas infecciones o combatirlas cuando ya se han presentado y pues también damos que tiene mucho que ver con un impacto en la parte de depresión por una muy buena razón y es que se dice que la actividad física produce catecolaminas y también pareciera que tiene mucho que ver con producción de endorfinas o lo que se conoce como opioides endógenos que son damos que sustancias que producimos pues naturalmente en el cuerpo que con la actividad física se estimula esa producción y evidentemente ¿qué va a suceder? que pues a mayor producción de endorfinas vamos a tener una mayor un mayor placer llámoslo así y también damos que una disminución del dolor en algunas afecciones sobre todo físicas crónicas y de ahí la importancia entonces de hacer esa actividad física recurrente y bueno el tercer estudio el de Fioranelli y colaboradores de 2018 hace referencia a otra cosa muy interesante que es cómo ciertos ciertos factores pueden determinar la aparición o no de enfermedad arterial coronaria que de hecho es catalogada como una de las 10 principales causas de muerte sobre todo en países de entre comillas desarrollados que pues damos que países que de una población con una curva demográfica tendiente a que al grupo extremo o sea adulto mayor y normalmente esas personas pues sufren enfermedad vascular ya sea o a nivel cerebral por trombosis o derrames o a nivel coronario o cardiovascular conocidos como coloquialmente como infartos agudos y otro tipo de alteraciones entonces digamos que en ese artículo hace referencia justamente a que esa enfermedad se puede prevenir o se puede generar o promover por factores como cuáles el estrés por un lado ya sabemos que el corpizol es una de las hormonas relacionadas con el estrés y claramente puede llegar a ese factor contributivo de esa enfermedad también las alteraciones del ritmo circadiano o sea de los ciclos de vigilia y sueño ya les había comentado la importancia pues claramente de digamos de este ritmo por una muy buena razón y es que el cortisol justamente es la hormona que también se asocia ¿a qué? a la vigilia o al estar despierto la otra hormona digamos como de su contraparte digamoslo así que es la melatonina que se produce en la glándula pineal que también se la cité digamos que hay un delicado balance entre esas dos hormonas cuando tenemos elevado el cortisol se esperaría que la melatonina estuviera bajita sus niveles en sangre y a su vez cuando estamos en sueño o ya damos que debemos ir a dormir como por ejemplo hasta ahora la idea es que la producción de melatonina aumente y la de cortisol disminuya se supone que la producción de melatonina o se supone no de hecho así sucede en el reino animal no solamente en el ser humano la producción de melatonina está justamente estrechamente ligada a la luz solar y ahí evidentemente entonces que la importancia de que por ejemplo cuando llegamos a dormir evitemos usar televisores tablets celulares y demás porque vamos que esa luz artificial de cierta manera pues es beneficiosa cuando trabajamos o necesitamos estudiar en la noche pero si ya vamos a dormir la idea es inducir el sueño como con baja intensidad lumínica para que se promueva esa producción de melatonina y baje la de cortisol evidentemente si no tenemos higiene del sueño pues ahí vienen muchos problemas sobre todo a nivel arterial coronario y digamos que también ese artículo cita varios factores socioambientales como por ejemplo las clases de recursos el poco acceso a agua potable la dieta de pronto no tan balanceada en algunos casos pues por carencias y necesidades el artículo cita las emociones las emociones como factor tanto protector como contributivo de esa enfermedad diferencia como la fertilidad principalmente en el caso de las damas digamos que si tiene mucho que ver con el eje HHA porque normalmente el estrés puede más que demostrado clínicamente hablando que el cortisol también de cierta forma retrasa el desarrollo fetal y también en algunos casos severos puede llegar a poner en riesgo la supervivencia del niño cuando está pues en la mamita entonces digamos que fíjense también ese impacto de este eje en la vida no solamente de la mamá sino también en la vida intrauterina o en la vida del bebé y bueno el último no es una revisión sistemática les confieso también para que sepan es un estudio de caso muy bonito entre otras porque tiene mucho que ver con cómo se ha demostrado en algunos estudios que la hiperproducción o la producción excesiva de cortisol aparte de generar inmunosupresión o sea aparte de bajar las defensas también desafortunadamente promueve en algunos casos o en algunos cánceres promueve la proliferación celular o sea entiéndase proliferación como el crecimiento exagerado o desordenado de las células o sea el crecimiento tumoral en el caso de tumores sólidos de hecho es una de las consideraciones que se hace desde la parte de oncología y que de hecho es lo que no quisiera un oncólogo que sugera digamos que si es a recibir una persona un protocolo de quimioterapia la idea es que ser osas pero digamos que si nosotros estamos en un permanente estado de estrés preocupación claramente la quimio no nos va a servir digamos que es como una de las conclusiones a las que llega este artículo muy bonito que entre otros se lo recomienda pasemos ahora si ya al siguiente bloque entonces es un bloque vuelvo y repito más exploratorio no es de la ciencia natural ciencia médica fuerte pero si es una ciencia muy bonita que es de la ciencia humana de la psicología y otras áreas del conocimiento entonces ahora si entrando en detalle e intentando como hacerles un brochazo de la parte médica sobre qué es lo que pasa con las emociones ahora si pasemos a hablar de algo que pues es un poco más de pronto más sencillo explicar y entender ¿no? o de pronto no tanto de entender porque digamos que eso también es una cosa que se ha estado trabajando desde la psicología y otras áreas y digamos que también tiene su complejidad no podemos decir que esto es mucho más sencillo que la parte médica porque ambos ambas áreas del conocimiento son sumamente complejas yo quiero presentarles en ese momento el concepto de inteligencia emocional pero de una perspectiva muy bonita que justamente la estudié en la maestría en el bosque en educación y ese concepto de inteligencia es múltiple es un concepto que surge por Howard Garner ya hace un buen tiempo estamos hablando más o menos hace unos 30 años y el que hace es hacer referencia a que la inteligencia no se puede catalogar o no se puede por un lado medir y reducir única y exclusivamente a lo que uno hace por ejemplo en psicometría a través de las mediciones de coeficiente intelectual que digamos que son mediciones enfocadas principalmente en inteligencia lógico-matemática en algunos casos espacial y digamos que no supera más allá de la parte lingüística por mucho y lo que plantea Howard Garner y también otras personas que siguieron como su corriente y comenzaron a hablar de otro tipo de teorías pero sobre todo centradas en que hay múltiples teorías es que tenemos varias yo traje una imagen reciente de una que dice que tenemos nueve inteligencias digamos que sería algo así como de en el sentido de la humanidad del reloj sería una inteligencia naturalista otra musical otra lógico-matemática otra existencial otra interpersonal otra digamos que tenemos mucho que ver con la parte kinésico-corporal otra que es lingüística otra interpersonal y otra que es la espacial hay otras otras teorías otras personas que se han hablado de otras otras inteligencias se hablan de inteligencias por ejemplo interpersonal se hablan de inteligencias como por ejemplo digamos espiritual por así decirlo y hay muchas muchas inteligencias que plantean diferentes autores una de esas inteligencias que se han planteado es la inteligencia emocional digamos que está ahí como metida ahí como dentro de todo ese bloque no es ahí citada en esa diapositiva de manera intencional pero sí hay autores que han hecho referencia a esa inteligencia algunos dicen que la inteligencia emocional es una inteligencia intrapersonal pero hay otros que dicen que no es intrapersonal sino que es como un conjunto de la intrapersonal con la interpersonal ¿sí? que es como una fusión de los dos digamos que para no entrar en ese debate pues simplemente le digo como una reflexión de que pues claramente tenemos varias inteligencias claramente son inteligencias que tendremos desarrolladas en menos o en mayor digamos en menor o mayor medida pero que siempre va a ser posible potencializarlas o potenciarlas en la medida que tengamos como esa voluntad para hacerlo ¿sí? la inteligencia no es algo que es inamovible o fijo sino que es siempre algo variable y que aunque nos digan algunas teorías que con el paso del tiempo entonces es más difícil aprender ciertas cosas o modificar ciertos hábitos como dicen coloquialmente loro ¿cómo es? el loro viejo no aprende a hablar o algo así entonces yo les digo en ese caso no crean en esa digamos como en esa visión porque es una visión que para mí es limitante sin importar la edad siempre tenemos la posibilidad de aprender evidentemente ¿cuál va a ser la diferencia con una persona más joven? pues el ritmo de aprendizaje claramente va a ser un poco más sencillo para las personas más jóvenes va a ser un ritmo mucho más rápido o acelerado aprender algunas cosas pero eso no quiere decir que nosotros ya de mayores no podamos eventualmente aprender o aprender algo o modificar hábitos o conductas ¿listo? pasando entonces a la siguiente diapositiva quería mostrarles justamente una imagen muy interesante planteada por un señor Plucci es simplemente como para explicar es que pues hay muchas emociones hay claramente muchos pensadores que han intentado como reflexionar acerca de eso y bueno y cuáles son las emociones principales del ser humano y cómo clasificarlas y cómo catalogarlas y demás esa es una de esas explicaciones las interpretaciones solamente para que ustedes de pronto sepan cómo más o menos interpretar este diagrama o esta rueda de Plucci es muy sencillo simplemente es ver que las emociones más del jubilo entonces vamos a ver que ahí dice jubilo pasamos entonces al pétalo en el sentido de la manecera del reloj pasamos entonces al verde entonces está jubilo confianza miedo sorpresa tristeza repugnancia ira y anticipación y por cada pétalo van a haber emociones menos fuertes o más fuertes en este caso por ejemplo en la parte exterior de cada pétalo van a haber emociones menos intensas por ejemplo en el caso del jubilo digamos que la intensa podemos ver esa aceptación la más intensa admiración y así digamos que podemos ver cada una de esas emociones y lo que plantea él es que algunas emociones son como unas dualidades entre 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 emociones por así decirlo entonces podemos no sé tener optimismo entonces ah es muy interés interés pero como algo de serenidad o amor entonces como algo de serenidad pero también como adaptación digamos que es una forma no obviamente no es la única pero es una forma de ver cómo tenemos una variedad de emociones y que entonces podemos categorizarlas o clasificarlas y bueno pasemos ahora sí ya después de mostrarles como esta parte como en la psicología jugando a ser psicólogo sin ser psicólogo entonces pasamos a la siguiente diapositiva vamos a ver entonces qué encontré yo en literatura de estrategias para desarrollar la intensidad emocional por un lado fundamental que quiero que se llene hoy de reflexión y de conclusión entender el concepto de neuroplasticidad la neuroplasticidad es un hecho y es algo clínicamente demostrado que existe que se da en todas las edades y es la capacidad del cerebro o del sistema nervioso llámoslo así para por un lado desarrollar nuevas conexiones neuronales y generar nuevos conocimientos y aprendizajes digamos que es fundamental que lo tengamos presentes la neuroplasticidad está en todas las edades claramente con el paso del tiempo se va perdiendo gradualmente pero nunca va a llegar a ser nunca va a llegar por hacerse a un nivel cero siempre vamos a tener algún tipo de neuroplasticidad y claramente también tenemos inteligencias múltiples que pues así mismo debemos contemplar no necesariamente el que yo no tenga inteligencia emocional no significa que yo no la pueda llegar a desarrollar y no necesariamente hay que traer la inteligencia emocional netamente de lo emocional sino que también no lo puede traer desde otras inteligencias y también eso es algo que quiero que den hoy de conclusión entonces digamos que una de las recomendaciones que dicen expertos y psicólogos y sociólogos y bla bla es que para desarrollar esa inteligencia emocional o sea para entender cuáles son nuestras emociones y entender cómo manejarlas eso es como el resumen de qué es la inteligencia emocional entonces vamos a trabajar por un lado en comunicación asertiva la comunicación asertiva tiene mucho que ver con ser asertivo o ser digamos que un buen intérprete de qué es lo que me están diciendo y también ser un buen emisor de un mensaje y también ahí claramente entra un componente fundamental y es no solamente el lenguaje verbal evidentemente también hay un lenguaje no verbal o corporal que damos que tiene mucho peso a la hora de transmitir un mensaje o a la hora de recibirlo se habla algunas digamos en teoría de la comunicación se habla que más del 70% posiblemente la importancia o el significado de un mensaje está prácticamente condensado en el lenguaje no verbal o sea en el lenguaje corporal en los gestos en como yo me muevo con el cuerpo las manos como miro digamos todo eso tiene mucho más peso posiblemente que la parte verbal o lo que yo digo de manera hablada entonces de ahí la importancia pues claramente desarrollar esa habilidad de bueno de leer a las personas de ser muy claro también en mi lectura o sea para que me lean a mí bien sin malas interpretaciones y demás y fundamental la escucha activa dicen coloquialmente que tenemos dos oídos y una boca por una muy buena razón y es que la idea es que escuchemos de pronto más de lo que de pronto hablemos y fundamental que no necesariamente nuestras opiniones sean esperando como responder a algo que nos están diciendo como de manera reactiva sino es dar también el espacio a la otra persona para que se exprese y damos que ahí se establece un diálogo ¿no? Fundamental también todo es en la parte de inteligencia emocional pues desarrollar la resiliencia que es esa capacidad de que ante las dificultades que tenemos que afrontar en el día a día o en situaciones también mucho más complejas la idea es que pues también desarrollemos como esa capacidad de por un lado de aguantar esa situación y hacernos más fuertes ante esa situación esa fortaleza también nos va a permitir ¿qué? pues claramente disminuir los niveles de estrés que ya sabemos claramente que tiene mucho que ver con la paz o ejerce un efecto directo en nuestra salud física y bueno también tener muy presente que es importante también aprender a ponernos en los zapatos de los otros en el sentido de que muchas veces cuando queremos dirigirnos a otras personas de pronto no consideramos no sé su nivel de conocimiento o su situación de vida en particular entonces aquí también entra en juego esa parte de empatía ¿no? aprender a ponernos en esos zapatos de la otra persona para de pronto no ser tan duros en nuestros juicios para de pronto no ser desconsiderado en algunas situaciones y también en el caso de pues aquellas personas que nos quieran eventualmente aportar nada pues también es importante aceptar esas críticas ¿no? digamos de la mejor forma posible claramente yo sé que hay críticas destructivas otras que sí son constructivas y que es la pena tener más en cuenta pero además que la aceptación de críticas tiene mucho que ver con eso de que si yo de pronto rezo una crítica destructiva y me estreso por eso digamos que también eso me va a afectar a nivel emocional y claramente me va a afectar a nivel de salud ¿sí? en general entonces evidentemente la aceptación de críticas no necesariamente es de aceptarlas tácitamente o sea no es de estar de acuerdo con la opinión de la otra persona sino que es simplemente escuchar la crítica de la persona respetar esa crítica o esa opinión aunque uno la comparta y simplemente dejarla ir y punto ¿ok? eso es como parte de las recomendaciones que hacen y bueno también dicen que para desarrollar esa inteligencia pues nada hay que tener como esa capacidad de desarrollar esa autoconciencia y esa intuición que le permita a uno como aprender como a conocerse a uno mismo ¿no? y entonces decir como bueno pero es que ¿qué cosas me estresan? ¿será que o sea yo todo el tiempo me estreso por no sé voy a poner un ejemplo por mi hijo no sé qué que es que es un fastidioso o me estreso por mi esposa o me estreso por el tráfico o de pronto ¿qué me genera mi placer? ¿no? me gusta ir a comer helado al parque entonces es tomar esa conciencia ¿no? de qué cosas nos gustan qué cosas de pronto no nos disgustan y aprender a filtrar de pronto lo bueno descartar lo malo y que obviamente no nos termina afectando a nivel salud entonces dicen también algunas recomendaciones que es fundamental aprender a controlar como el impacto que tienen los factores ambientales en nosotros la parte ambiental pues entiéndase no solamente la parte del medio ambiente sino del entorno social por ejemplo entonces dicen coloquialmente una frase que es muy interesante y es que yo no soy dueño de mis circunstancias pero sí de mis decisiones entonces aunque nosotros tengamos muchas veces circunstancias adversas que no nos permiten de pronto estar tranquilamente en nuestras vidas o mantener la calma o mantener el control de nuestras emociones lo que nosotros sí tenemos a nuestro alcance o nuestra mano son las decisiones que tomamos y todo el tiempo de hecho estamos tomando decisiones lo que pasa es que en algunos casos nuestras decisiones casi que las tomamos en automático les voy a poner un ejemplo de a veces como tomamos decisiones en automático y ahí es cuando también entra a jugar un papel importante la autoconciencia yo me imagino que más de uno de los que están presentes acá sabe manejar moto carro o montar bicicleta cuando nosotros aprendemos a montar bicicleta carro o moto claramente nuestros actos son muy conscientes porque no sabemos exactamente cómo hacerlo pero por la práctica que es lo que pasa que muchas cosas que se hacen de manera consciente entran a hacerlo de manera como automática o como en piloto automático llamémoslo así entonces la idea es que muchas de esas decisiones que de pronto nosotros tomamos de manera automática comencemos a tomar conciencia para que ya no dejen de ser no sigan siendo automáticas y pasen a ser un poco más conscientes y sea más fácil lidiar ante esas circunstancias un ejemplo sencillo el tráfico de Bogotá por ejemplo la circunstancia es muy difícil de controlar y más en hora pico y más con lluvia y bueno digamos que es muy complejo claramente por más pico y plaga y por más otras cosas va a ser muy difícil que nosotros como tal a nuestro alcance podamos modificar el tráfico ¿qué podemos hacer? la decisión de dejarnos afectar o no por ese tráfico eso es a nuestro alcance y claramente se hace parte del control del impacto de los factores ambientales entonces digamos que es como una reflexión que dejo en el aire para que lo tengan presente no soy dueño de mis circunstancias pero sí de mis decisiones y habrán también cosas que no están a mi alcance o no están dentro de mis posibilidades de modificar pero también no tengo la decisión de aceptar y resignarme con impotencia de que no puedo modificar esa circunstancia también eso es una decisión que uno puede tomar ¿listo? y bueno aquí vamos que es fundamental dominar el ego porque muchas cosas tienen mucho que ver con el resentimiento la ira la envidia y cosas que pues no son saludables claramente también es entender que muchas de nuestras emociones aunque podrían ser catalogadas como nocivas a nivel salud antes de modificarlas hay que aceptarlas y reconocerlas también ¿sí? digamos que lo peor que uno puede hacer ante ciertas emociones es negarlas por un lado porque pues si uno las niega pues evidentemente uno nunca va a poder trabajar en ellas o ser indiferente el ser indiferente es como ah sí yo soy no sé yo soy más geniado pero pues yo siempre sigo así y no a mí me va a cambiar entonces pues la idea no es esa la idea es que pues evidentemente si sabemos que ciertas 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 emociones nos perjudican en salud y nos pueden enfermar pues nada reconocer esas emociones aceptarlas y trabajar en ellas ¿no? en las que de pronto nos están perjudicando claramente también es bueno entender cómo nosotros reaccionamos ante ciertos estímulos del ambiente ¿no? a eso se referencia la metacognición la cognición es cómo pensamos la metacognición hace referencia a cómo pensar cómo pensamos suena un poco como trabalenguas pero es como la recomendación aquí es como ante cualquier situación sobre todo de estrés pensemos por un lado qué pensamientos se pasan por nuestra cabeza intentemos identificar sobre todo el por qué pasan esos pensamientos eso es una forma de metacognición si yo logro entender el por qué yo puedo modificar el cómo ¿sí? el cómo yo reacciono ante ese estímulo entonces también eso es una forma de controlar el impacto de los factores ambientales y también controlar las emociones y bueno dicen coloquialmente que uno lo que uno proyecta ¿no? la famosa ley de la fracción entonces digamos que también es cierto que algunos factores ambientales también de pronto se van a ver modificados en la medida en que uno también pues proyecta ciertas ciertas emociones ¿no? si uno proyecta todo el tiempo una mala cara un seño fruncido un entrecejo con arruguita pues coloquialmente hablando es evidentemente es evidente que pues lo que uno está proyectando es lo que también uno posiblemente va a recibir ¿sí? o lo que uno va a generar en otro sí pues la idea es que eso no pase entonces ahora pasemos a la siguiente diapositiva por favor ya estamos por terminar nos faltan dos diapositivas pues de la parte temática para llegar a las conclusiones eh fundamental en la parte de gestión emocional lo encontré de hecho en varios textos que consulté es que las emociones a veces no es tan bueno que uno las contenga aquí también es muy importante hacer una reflexión que quiero dejarles sobre todo a los congéneres o a los hombres y es que también eso es algo muy muy dado muy generado muy determinado por el patriarcado por ejemplo en el caso de nosotros particularmente que eh hace que como que se catarro como al hombre como una persona que no puede expresar sus emociones no puede llorar se le dice al niño de hecho cuando crece que llorar es de niñas y creería yo muy muy de opinión va a sonar un poco tajante lo que voy a decir pero yo creería que parte del sector de la longevidad de las mujeres o mejor todavía de su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres tiene mucho que ver con esta parte con ese diapositivo y es el hecho de que ellas si pueden expresar con un poco más de libertad que los hombres las emociones y eso es sano si realmente eso hace parte del ser humano y el poder expresar las emociones entonces ahí claramente es fundamental que la catarsis por un lado y también fundamental es exponer la vulnerabilidad no todo el tiempo tenemos que estar no son mostrándonos como personas fuertes capaces indomables y que nos vamos a comer el mundo entero no la idea es que entendamos que parte de la catarsis puede ser del llanto o las lágrimas hasta el simple y sencillamente del desahogo con un amigo con la pareja con la familia eso también no hace más humanos el mostrarnos vulnerables y el hacer esa catarsis de esas emociones que muchas veces nos agobian aquí entonces pues también parte de la expresión de esas emociones para algunos no necesariamente para todos es a través de la actividad física hay gente que expresa sus emociones a través de la actividad física por ejemplo practicar algún tipo de deporte o simplemente caminando haciendo senderismo digamos que hay muchas opciones yo creo que la mejor opción es que cada uno explore su con lo cual se sienta identificado con lo cual se sienta a gusto con lo cual resuene y fundamental también parte de la expresión emocional tiene mucho que ver con la higiene del sueño por una muy buena razón desde el punto de vista médico se ha demostrado que muchas emociones o muchas experiencias en el día normalmente las procesamos mejor cuando dormimos mejor por una muy buena razón y es que cuando dormimos el cerebro o mejor el sistema nervioso entra en un estado muy particular en el cual digamos que su control sobre la parte metabólica como que disminuye de cierta forma porque vamos que se ralentiza o se enlentece digamoslo coloquialmente así el metabolismo y el cerebro se puede enfocar en otras cosas importantes como por ejemplo la regeneración tisular o la regeneración de tejidos como normalmente estamos constantemente perdiendo células nacen nuevas células y demás el cerebro se encarga como esa parte de coordinar toda esa regeneración la parte también de detoxificación se encarga del cerebro pues para coordinar con el hígado y aquí también tiene mucho que ver el cerebro con la parte de los pensamientos entonces en psicología se habla que el sueño REM o las fases de sueño que tenemos que son varias dicen que unos dicen que son REM otros no REM esas fases que se intercalan unas con otras entre esas fases digamos que se dan ciertos procesos en los cuales algunos psicólogos y algunos investigadores dicen que es una fase en la cual algunas cosas pasan de la memoria de corto plazo a largo plazo y otras simplemente se descartan y se borran entonces aquí digamos que claramente es importante que si queremos de pronto superar ciertos procesos como por ejemplo los duelos las famosas tusas por ejemplo y otras situaciones de pronto muy dolorosas claramente una muy buena forma de no necesariamente de expresar esas emociones pero si de depurarlas y de sanarlas también de paso tiene mucho que ver con eso con la higiene del sueño o sea con que durmamos bien durmamos las horas que necesitamos algunos pueden dormir 6 horas y se sienten super bien otros 4 y les va muy bien yo personalmente tengo que dormir por lo menos unas 7 o 8 pero hay gente que te necesita hasta 10 digamos que yo creo que hay más que un estándar de recomendación de horas de sueño creería yo que es una cuestión más de exploración y autoconocimiento que cada uno debe pues mirar y identificar ¿no? qué es lo más sano para cada uno en cantidad de sueño pero si es importante fundamental dormir y dormir a horas exactas ¿no? respetar el ritmo circadiano como ya les había comentado también dicen que las que las que las emociones también se pueden canalizar o se pueden expresar con los animales no humanos y yo creo que puedo dar por experiencia propia de esa como esa ratificación o esa corroboración al tener gatos por ejemplo obviamente no es la única forma de tener compañía animal no humana hay muchas formas de tener compañía animal hay peces aves perros o los animales de granja o si no puedo tener animales en casa pues sencillo el visitarlo no sé en una reserva natural en un santuario de animales no soy muy partidario personalmente pero obviamente digamos que es una construcción más personal de los zoológicos pero digamos que también es otra forma de aproximarse a ese tipo de compañía y es muy sana se ha demostrado de hecho y se han visto muy buenos resultados clínicos por ejemplo en personas con en pacientes con enfermedad de espectro autista cuando hacen canoterapia o hipoterapia entonces por ejemplo ponerlos a ellos a perros o a caballos hace que ellos aunque no puedan tener una conexión tan sencilla con otros seres humanos con animales no sé no no nada más que no se pueden entender muy bien como pero si se ha visto que generan mucho más conexión con animales eso quiere decir que efectivamente hay como una una cuestión muy interesante con ellos que pues puede servir claramente de canalización de emociones hay gente también que le gusta vivir sola y les va muy bien con las mascotas y también se canaliza como todo ese amor ese cuidado y respeto digamos que que de pronto no pueden canalizar con alguien más entonces con una mascota está perfecto una muy buena manera de canalizar esas emociones también otra manera muy importante aquí si es mucho va a ser súper inquisitivo en eso o sea mucho de ahí súper rayado y en negrilla es la parte de terapia con las artes y la risa fundamental la risa también tiene un efecto terapéutico enorme y aquí en las artes pues nada entra una cantidad de artes o sea que puede puede ir de la música de la música perdón que es lo que uno maneja en musicoterapia en las clínicas hasta puede ir con la danza cuando las personas van a un bar a bailar puede pasar por la pintura hay personas que no les gustan ese tipo de actividades tan musicales llámoslo así entonces nada la música también es una forma de expresar las emociones o expresarse de manera artística la música la fotografía la pintura la escritura también es otra manera las artes marciales digamos que ahí hay cualquier cantidad de opciones para uno escoger y eso también va a ayudar mucho para sanar procesos emocionales para beneficiar también en salud como ustedes ya muy bien lo están entendiendo y bueno fundamental pues nada tener un tejido tejer esas redes sociales más allá de las redes sociales virtuales digamos que entender ese tejido como mantener esas conexiones con nosotros con familia con amistades con la pareja y por qué no llegar a pensar en los desconocidos digamos que ese tejido de redes sociales es fundamental pues para canalizar esas emociones con algunas personas querremos de pronto compartir momentos alegres con otras personas de pronto no queremos compartir momentos alegres sino momentos un poco tristes pero también que hacen parte del proceso de sanación y la aceptación de la emoción y el reconocimiento y la sanación entonces digamos que también es fundamental esa red social en ese sentido pasando entonces a la última diapositiva de recomendaciones tenemos digamos que algo que es muy importante en la filosofía budista y en otras corrientes de pensamiento oriental y es el prestar atención al momento presente entonces le damos que dicen coloquialmente que cuando estamos muy enfocados en el pasado vivimos con mucha nostalgia melancolía tristeza con esa con esa voluntad de querer pronto recordar tiempos pasados y pues para algunas personas tiempos mejores y también así mismo dicen que cuando uno vive muy en el futuro vive uno como anticipando en ocasiones como como desastres situaciones catastróficas o de pronto cosas no tan beneficiosas para nosotros y ahí es cuando debemos buscar como un punto medio digamos que yo creo que una de las de los mayores aprendizajes que hemos tenido con esa situación actual de emergencia sanitaria es que la idea que nos venían anteriormente de que podemos anticipar el futuro y entonces no yo en 5 años me voy a viajar a tal parte o en 5 años voy a estudiar x o y cosa o voy a trabajar y hacer esto y lo otro yo creo que con la situación que nos pasó a todos y nos afectó de una manera u otra a todos nos demostró claramente que anticipar el futuro tan a largo plazo no es tan sencillo claramente podemos tener sueños podemos tener metas a largo plazo pero evidentemente la mejor forma y por salud mental de pensar en el futuro porque pues hay que igual recuerdo mucho que decía en referencia a dos grandes consejos que quiero que se dieran el día de hoy el primero es en ese caso particular de planear el futuro inmediato o el de futuro a corto plazo es imaginar el peor escenario ser pesimista porque hay que imaginar el peor escenario pues porque es importante anticipar eso y vamos a prepararse uno psicológicamente ante eso y que no lo coba uno por sorpresa pero también otra recomendación que daban esos textos que leí es que el futuro inmediato hace referencia a no más de un día ni siquiera eso habla en una semana o un mes o un año sino que hace referencia a solamente planificar un día un día a la vez es fundamental para la salud mental para tener de pronto un nivel de preocupación o estrés controlado no estoy diciendo que el estrés de pronto no sea saludable de hecho el estrés en bajas dosis es importante hace parte de la naturaleza humana pero digamos que aquí es fundamental no nos anticipemos tan alejos en el tiempo porque realmente pues muchas cosas pueden cambiar de un momento a otro como ya lo hemos visto desde el año pasado aquí entonces también recomiendo en estos textos unas técnicas muy interesantes conocidas en inglés es como mindfulness o atención plena y digamos que en esa postura se habla que uno no debe tener un pensamiento discriminante o sea uno no debería tener como ese pensamiento de juzgar las cosas como buenas o malas o los pensamientos como buenos o malos o las emociones como buenas o malas sino simplemente son pensamientos emociones que posiblemente debemos tomar conciencia de ellos y aprender algo acerca de ellos digamos que no digamos ahí el reto es justamente identificar qué es lo que tenemos que aprender acerca de esos pensamientos emociones y demás sin categorizarlos como algo bueno o malo lo que sí está claro y que creo que yo creo que que sería nuestra conclusión el día de hoy es que sí hay un efecto claramente nocivo cuando uno maneja cierto tipo de emociones entonces digamos que hay fundamental que aunque pronto esas emociones no las cataloguemos como malas si sus efectos son no tan beneficiosos para la salud ¿listo? y bueno ahora también hay muchas más técnicas de meditación yo he escuchado de la técnica de la meditación vipassana hay muchas escuelas de yoga que manejan sus propias meditaciones dentro de sus sesiones y aquí también pues claramente el yoga y otras formas de relajación son fundamentales la relajación puede ir desde los ejercicios de meditación o interiorización o de viajes internos que uno puede hacer en casa hasta la relajación que uno puede hacer por ejemplo en un sauna o ir a un cine si uno le gusta una película o el simple aroma de no sé de las rosas en un campo es una forma de relajación hay muchas formas de relajación fundamental claramente sobre todo para aquellos que vivimos en ciudad que vivimos en ese constante estrés como en ese ritmo de vida un poco acelerado entonces como ponerle un freno un poco a eso para que no nos atafaguemos de emociones no nos saturemos de toda esa parte sensorial que termina de pronto afectándonos un poco y aquí también pues la invitación es de a despertar ese niño interior así tengamos los años que tengamos el juego o la lúdica debe ser un elemento fundamental en nuestras vidas desafortunadamente cuando crecemos y sobre todo en la adolescencia creemos que cuando dejamos de jugar ya somos más grandes y como que nos da de cierta forma oso hacer referencia que no que juguemos y digamos que perdemos un poco como esa parte bonita de la infancia que yo creo que es importante rescatar porque hace parte también de lo que le alegra a uno la vida y de lo que uno recuerda con nostalgia de hecho de la infancia porque éramos felices cuando éramos pequeños porque todo el tiempo pensábamos era en jugar y el jugar curiosamente hace que nos concentremos única y exclusivamente en el momento presente un niño difícilmente piensa en el pasado porque pues es un pasado muy corto y tampoco se preocupa por el futuro y menos cuando está jugando cuando está jugando claramente se sumergen en el juego y no hay quien lo saque ahí ¿sí? entonces la lúdica de adulto también es muy válida o sea la lúdica va de cosas elementales como por ejemplo participar en una fiesta de frases siendo adulto uno puede ir a jugar a disfrazarse algo que es un juego de rol como también puede pasar por no sé los videojuegos claramente no desde el punto de vista ludópata y en exceso pero además que también son opciones ¿no? o sea hay muchas opciones de juego y así uno también puede pasar por otro tipo de dinámicas que pues van a despertar ese niño interior y bueno como muy bien lo ven ahí en la foto el ecoturismo y la conexión con lo natural pues es fundamental también para prestar atención en ese momento presente muchas cosas que vimos intensamente quedan en nuestro recuerdo pero digamos que nos dan esa vida como esa vitalidad y esa tensión en ese momento en ese aquí y el ahora que son fundamentales también para aprender a gestionar nuestras emociones y a conocernos ¿no? entonces ahora sí quiero llevarlos a esas reflexiones finales entonces las preguntas que yo les tengo a ustedes porque yo creo que no tengo conclusiones tengo también preguntas quiero que se hagan más bien con preguntas más que con respuestas en este momento la primera y fundamental es identificar cómo ustedes pueden desarrollar la inteligencia emocional hay muchos mecanismos hay muchas opciones yo creo que me he quedado corto en lo poco que logré encontrar o más bien resumir seguramente harán muchos más textos que yo no alcancé a leer entonces la idea es que ustedes se empoderen de su salud y autobjeción en esa parte emocional esa parte de salud como lo reflexionamos e identifiquen qué cosas les pueden servir a ustedes para desarrollar esa inteligencia emocional otra pregunta que yo les leo a ustedes es bueno si eventualmente estoy pasando por algún proceso de enfermedad o llego a pasar por X o Y motivo más adelante o he superado otro tipo de o algún tipo de alteración de la salud fundamental intentar entender o más bien reflexionar acerca de qué pudo poner acerca de esa alteración algunas personas se enferman no porque no porque sea castigo de vino como dicen coloquialmente sino porque a veces ese tipo de enfermedades hacen que uno preste más atención a la salud aparte de ser uno más agradecido en el día a día cuando uno está enfermo y recupera la salud y digamos que uno se ve mucho más agradecido por tener esa salud que se ha perdido también uno cuando se enferma uno se ve más consciente de algo del cuerpo que posiblemente uno como quedaba por sentado entonces pues fundamental mirar qué puede oponer acerca de esas alteraciones y bueno aquí también entra en juego eso que les comentaba la intersubjetividad para ustedes que es salud y que es enfermedad intersubjetividad en ese caso entonces que es que que entre cada uno de nosotros podemos establecer ese tipo de relaciones o juegos como el que les planteé al comienzo de definir qué es salud pues ah para mí salud es esto para mí salud es esto pero pues yo creo que ambas visiones son válidas eso es intersubjetividad ¿ok? y las preguntas finales pues las más evidentes y más sencillas de pronto de responder son ¿qué me genera estrés y o preocupación? ¿y qué me genera placer y o tranquilidad? claramente pues para disminuir por un lado lo que le genera una estrés y preocupación y por otro lado para aumentar las posibilidades que nos genera placer y o tranquilidad ¿listo? esas son las reflexiones finales que les comparto en este momento pasando a la siguiente diapositiva de hecho vamos a pasar unas dos diapositivas prácticamente hasta la penúltima eso ahí están las referencias biográficas para los que van a tener acceso a la presentación para que ustedes también consulten yo siempre les digo a mucha gente que capacito en mis sesiones sobre todo de educación sanitaria con pacientes y profesionales de la salud yo siempre les digo no confíen en mí verifiquen y validen esas fuentes de información porque les puedo vender aquí paritos en el aire y bueno nada aquí fundamental esa diapositiva final con una foto muy nostálgica por lo que la universidad está cerrada les agradezco pues por un lado ese tiempo valioso a ustedes y esa atención que me prestaron para reflexionar de manera colectiva le agradezco a mi alma mater porque pues siempre me siento como en casa me siento súper bien atendido están súper pendientes de mí me escriben correos me llaman me han hecho esos son mucho un amor de universidad y unos colaboradores muy generosos también claramente agradezco pues a los autores leídos y citados porque sus ideas fueron fundamentales para esta conferencia y a todos los maestros que yo tengo en la vida uno aprende tanto a ser como otras personas como a no ser como otras personas uno aprende de todos de absolutamente todas las personas entonces yo a todos esos maestros y maestras les agradezco muchísimo porque yo sigo aprendiendo todos los días gracias